Dale más Dale más En este juego No soy el mismo, solo voy mejorando Alejado del peligro, lo sé Me voy entre el ritmo La música me atrapa cuando lo tengo encendido Sigo enfocado en el camino A veces me distraigo, eso es algo que admito Pero voy mejorando, voy a estar bien Me hice adicto por seguir adelante Es por lo que compito Ando relax, fumando no de wax La música me recorre entre las venas Voy fluyendo entre el humo, fumo pura calidad Mi mente relajada, haciendo música Ando relax, fumando no de wax La música me recorre entre las venas Voy fluyendo entre el humo, fumo pura calidad Mi mente relajada, haciendo música Con la ley de la atracción, enfocado en lo chingón Todo el tiempo aprendiendo, mejorando Voy simón Aquí sigo en el camino, aunque a veces está cabrón Nunca nos rajamos, somos puro México 25 años, 25 años rápido, pasó el tiempo El tiempo a veces está cabrón, no me mesa Tengo apagación, estoy en la ley de la atracción, Pero voy a estar bien Con la ley de la atracción, enfocado en lo chingón Siento que me lleva al viento Recorro cada espacio navegando entre los versos Escribo las vivencias y tantos recuerdos Disfrutando del paisaje salen buenos pensamientos Ando relax, fumando no the wax La música me recorre Entre las venas voy fluyendo Entre el humo fumo pura calidad Mi mente relajada haciendo música Ando relax, fumando no the wax La música me recorre Entre las venas voy fluyendo Entre el humo fumo pura calidad Mi mente relajada haciendo música Haciendo música Mi mente pa' relax Mi mente pa' relax Haciendo música Mi mente pa' relax Mi mente pa' relax No a drink ben Noлючados Mi mente pa' relax